Si bien el día de hoy se me ha alcanzado una documentación bastante amplia, grande, sobre la sociedad de beneficencia pública, aún no he tenido la oportunidad de revisarla, pero creo que todos los señores regidores lo que queríamos era un informe de quienes actualmente dirigen la sociedad de beneficencia pública, un informe situacional, porque lo que todos habíamos escuchado hasta finales del gobierno de Alan García, que es la etapa anterior a que fuera trasladada la beneficencia pública a la Municipalidad Metropolitana de Lima, es que ésta se encontraba en muy mala situación económica. Entonces, creo que es importante, más allá de lo que es un informe por escrito, haber recibido el Consejo en pleno un informe al respecto. Lo segundo que quería decirle, señora alcaldesa, es que ya ha pasado algún tiempo desde que vino el señor gerente general de la empresa de peaje de Lima, y hizo un muy buen informe sobre lo que se iba a hacer en el respecto del túnel para conectar a Lima con San Juan de Luridancho. Pero ha pasado ya un buen tiempo, y creo que es importante saber qué se ha avanzado, es importante saber qué se ha avanzado también en otro tema que está desvinculado de lo que es el trámite por la empresa de peaje. Nosotros como Municipalidad tenemos que obtener una ley del Congreso de la República para autorizar la expropiación, porque hay inmuebles en la salida que da hacia San Juan de Luridancho, y sería bueno conocer qué se ha avanzado, porque creo que es necesario poner bajo presión a nuestros congresistas para poder conseguir esa ley que es importante para este túnel. El tercer punto sobre el cual quiero hablar, señora alcaldesa, es que deseo se me haga un informe sobre cuál es en este momento el costo total del funcionamiento de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, involucrando todos los gastos directos e indirectos, vale decir, la integridad del valor de su funcionamiento, incluido por cierto lo que son la compra de francos al Escuadrón Verde, porque creo que tenemos que conocer exactamente cuánto le está costando a la ciudad el funcionamiento de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, y si la idea que está teniendo la ciudadanía con respecto a la seguridad que está recibiendo, se compadece con el gasto que estamos efectuando. Entonces, yo creo que es importante decirle a este consejo la totalidad del gasto que se está realizando en este campo. Asimismo, quería decir que están sin responder las preguntas que efectúe al señor Gise, que es presidente de EMSA, y quiero también insistir en que por favor se transcriba al jefe de la Oficina de Control Interno lo que fueron mis cuestionamientos que figuran en el acta que se ha aprobado el día de hoy respecto de esas preguntas que formule al señor Gise, que yo quiero que sea transcrito al jefe de la Oficina de Control Interno. Y por último, señora alcaldesa, permítame una yapita en el tiempo. Este, creo que es importante, una yapita es un término viejo, usted sabe que yo soy viejo. Este, entonces, yo lo que quería decirle, señora alcaldesa, es, ojo, estamos en este momento bajo el ojo escrutador de la ciudadanía. Un error que no podemos cometer es un error como el que sí sucedió en la información de la ejecución financiera al cierre del ejercicio 2011, en donde se consignó como inversión efectuada una serie de obras que no se habían hecho. Cuidado, entonces pasaron desapercibidas, se hizo algunos reclamos acá en el seno del consejo, pero ojo, si hoy aparecen cosas como esa en la evaluación que se haga de la inversión al finalizar este año, nos van a atacar con saña. Entonces, yo le pido, por favor, de que instruya a los funcionarios de la administración para que no cometan este error que sí se cometió en la evaluación de la ejecución presupuestal del final del año 2011. Gracias.